Sí, la verdad que uno de chico tiene muchos sueños. El de nosotros era jugar al fútbol, como lo deben ser muchos chicos de acá. Puedo contar una anécdota si querés también. Está mi mamá por ahí que no me va a dejar mentir. Así que, nada, cuando era chico iba a la escuela. Pero llevaba siempre la pelota, los libros no los llevaba nunca. ¿Por qué terminaste siendo futbolista y no un abogado o algo de eso? Pero bueno, eso no quiere decir que los chicos tienen que llevar pelota y los libros. Tienen que llevar los libros chicos también. Así que, nada, mi vieja me decía, ¿Marcelito estudiá? No, yo quiero jugar a la pelota, quiero jugar en boca. Y bueno, después de tantas cosas que uno ha pasado a dos, se nos ha dado a los dos. La anécdota tendrá su historia también, pero bueno, era una anécdota que quería contar. Y está mi mamá por ahí presente que no me vas a mentir que así fue. Sí, hay de todo. Tené el que te dice que no y tené el que te dice que sí. Pero confiaba en mí, confiaba en las condiciones que yo tenía. Y confiaba en mi familia, que son los que estuvieron siempre. Así que, de la mano de ellos y de todos mis amigos, acá estamos. Con todos ellos, pasando un momento hermoso y contándoles nuestra historia, ¿no? Bueno, sí, yo a la escuela no llegaba ni los libros, no llegaba las pelotas. Pero bueno, sí, también, la verdad que de chiquito siempre me gustó jugar al fútbol. Yo seguía a mi hermano cuando iban a jugar al fútbol, me echaban. No quería que vaya, yo lo iba a ver igual. Bueno, también arranqué de chiquito. Con Marce arrancamos muy de chico, en sport. Y sí, uno, la verdad que se le pasa siempre por la cabeza esas cosas de algún día tener la oportunidad cuando mira los partidos, los partidos de Boca. Porque, bueno, hoy nosotros somos hinchas de Boca y hoy hablamos por ese lado, ¿no? Y bueno, después, como dice Marce, pasar a varios obstáculos y hoy tener la oportunidad de estar en este club, que sin duda es el más grande de la Argentina. Disfrutarlo, disfrutarlo al máximo, porque sabemos que no ha sido fácil, ¿no? La historia de cada uno. Bueno, yo, por ahí mi parte es humilde, por el lado de mi familia. Siempre ha sido con esfuerzo, con ayuda de mucha gente que siempre va a estar agradecido también. He tenido la oportunidad de llegar a jugar al fútbol y, bueno, sabemos que hay muchos chicos que piensan, hoy tienen como ejemplo nosotros en un club, pero los chicos, si esto es algo importante, tienen que disfrutar la niñez, un poco mensaje para los padres también, déjenlo disfrutar, que disfruten de la escuela, de jugar, de ir a la pileta, no lo presionen, que si el chico quiere, quédate tranquilo, que si le gusta jugar al fútbol, va a jugar al fútbol. Así que hay que proponérselo nomás. Nada más.